Volvemos a Dolores, Paula Bernini con Hugo Tomei. Doble este testigo y que el testigo que estaba hablando mañana comience la audiencia. Así es, correcto. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempos, de horarios, de concentración, de todo lo que implica la reflexión en un debate, en un pusheral, donde hay información importante que evaluar. Hugo, muchas gracias por detenerse a hablar con nosotros. ¿Cuánto tiempo le falta a este perito que de alguna manera está una y otra vez señalando a cada uno de los testigos por sus ropas, no? Ahí no te puedo ayudar. Paula, mañana lo escucharemos y terminará cuando él lo crea conveniente, que ha terminado su tarea. En cuanto a los chats que se van a ver mañana, digo, ¿qué más? Bueno, Hugo Tomei, por primera vez se para a hablar con nosotros, un poco a contarnos cómo es su visión de las audiencias. Miren, me atrevo a decir que a Hugo Tomei lo está esperando Emilia Pertossi. Emilia Pertossi es la abogada defensora y están cambiando esta actitud de no querer hablar para nada con los medios. Mirá, ese auto que ya tiene prendidas las luces es el auto en el que lo está esperando Emilia Pertossi. Ellos se van así, estacionan siempre a una cuadra y se van inmediatamente, de inmediato, sin hablar con los medios. Esta vez tuvo la gentileza, porque uno viene trabajando y trabajando mucho con ellos, de, no voy a decir parar a hablar con los medios, porque venía caminando, pero sí de esbozar algunas palabras. Una y otra vez dice que no va a opinar sobre las audiencias, se la guarda, pero fue una audiencia dificilísima hoy para esta defensa que encabeza Hugo Tomei, porque más de una vez este testigo que analizó los videos indicó dónde estaba parado. Y por ejemplo, les voy a dar tres nombres, Enzo Comelli, Ciro Pertossi y Máximo Thompson. Según las vestimentas que tenían, los pudo identificar dónde estaban al momento del primer golpe. Y esto, por supuesto, que es lo que hace que la defensa tenga que defender sí o sí a esas tres personas en el día de mañana, porque el perito no terminó de hablar. Se pidió un cuarto intermedio hasta mañana, porque era mucho todavía el análisis que tenía que hacer este hombre, este testigo de los videos. Así que bueno, ahí se va Hugo Tomei, ahí se va la defensa, que hasta ahora no quieren hablar con la prensa, pero que tuvieron la amabilidad de, durante estos 100 metros, que corrimos un poco con Diego Spairani, tuvieron la gentileza de, por lo menos decirnos, que están esperando que termine este perito de hablar en el día de mañana. Dificilísimo, chicos, lo que se vivió en esta primera audiencia, porque hasta ahora no se había dicho que Enzo Comelli era quien le había dado el primer golpe a Fernando Baez Sosa. Pero hoy quedó muy claro que el chico que le pega el primer golpe por atrás, en esta emboscada, por eso se habla de emboscada, de ataque, es este chico de remera blanca, de camisa blanca con mangas remangadas y bermuda marrón. ¿Quién es esta persona? Enzo Comelli, sin lugar a dudas. Y ahí, casi en simultáneo, el que le da el segundo golpe es Ciro Pertossi. Y se puede ver muy bien en el video que graba a quién, su primo, Lucas Pertossi. Ahora, un segundo dato importantísimo, también se puede ver muy borroso y pixelado a Máximo Thompson. Es como si estas dos personas, Enzo Comelli y Ciro Pertossi, al haber pegado y haber dejado, desvanecido a Fernando Baez Sosa, dieron lugar a que ahí ingrese Máximo Thompson. Porque todos salieron del boliche a defender, salieron a defender a Máximo Thompson, que fue el que fue sacado del boliche a la fuerza. Y el resto salió, y también se escuchó como ellos decían, suéltenlo, lo están lastimando, suéltenlo, machu, calmate, una y otra vez, defendiendo a Máximo Thompson, que por supuesto, había pegado adentro, se había resistido a salir, y que ahora estaba enajenado porque lo estaban sacando del boliche.